Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Matías Massimiliano Milatich. Estamos acá en este día con todos mis compañeros. Nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente va para Matías Lataro y para Rubén Jiménez. Rubén Jiménez es el jefe de la brigada. Matías Lataro, vos que querés ser fiscal, que querés engarronar a la gente, querés engarronar a mi familia, acá estoy. ¿Qué? Porque no te di los 200.000 pesos que vos me liberaste de la zona para que yo robe ese banco. ¿No? Ahora engarronás a mi familia y estás engarronando a gente que no tiene nada que ver. Acá estoy yo, venía a buscarme. Esto es para el presidente, para toda la gente, para que todos nos vean. Y mirá, acá tenés, mirá, acá tenés la astilla que iba a ser para vos. Pero vos me liberaste de la zona y me dijiste que no iban a tirar. Y ahí está, nosotros tiramos porque ellos también tiraron. Y ahora querés engarronar a mi familia, querés engarronar gente que no tiene nada que ver. ¿Eh? ¿Por qué no está denunciada la pistola que le encuentran a los muchachos que están engarronados? El pobre albañil. ¿Eh? Acá me tenés, acá estoy yo. Yo, Matías Massimiliano Miratil, para toda la gente y para el presidente. Porque ustedes son más delincuentes que nosotros. ¿Eh? Porque todo esto que ven acá, todo esto que ven acá, todo me lo diste vos. ¿Eh? Matías Lataro, ¿qué te hace el boludo ahora? Mirá, mirá, mirá. ¿Eh? Todo esto me lo diste vos. Mirá. Acá está la banda. Venía a buscarnos. Venía a buscarnos. ¿Qué nos querés más ahora? ¿Por qué? ¿Eh? Así que toda la gente va a estar sabiendo. Si el día de mañana yo estoy muerto, fueron ellos. ¿Pero por qué? Porque no querían que hablemos.